Bienvenidos a Relatos y Relajo, el podcast tijuanense donde nosotros sus amigos Iván Valle y Luis Alfredo contaremos leyendas, historias de temas actuales, paranormales, bizarros y cómicos, dando nuestro punto de vista ácido que nadie nos pidió, pero aquí estamos. Bienvenidos aquí a su podcast que están escuchando ahorita, favorito. Es correcto. Mi podcast favorito. De hecho sí tenemos un saludo y una felicidad muy especial a una de nuestras seguidoras, Marisa Díaz. Le miremos unas felicidades por su cumpleaños y aunque ya sabemos que ella es millonaria y se da la gran vida, por favor, el baquetón de su novio, que le invite una nieve, güey, ¿no? Sí, ¿no? Mínimo. Pues oye. Del señor ahí del Sobre Ruedas, güey. Del tianguis. Ándale, pues ya, ya he perdido. Una nieve de limón, ¿no? Un tejuino. Un diablito. Ándale, un diablito, güey, con chacachaca y todo el pedo. Un diablito, exactamente. Pero sí, muchísimas felicidades y muchas gracias por estarnos siguiendo. Ahí le mandamos un gran, gran saludo. El día de hoy, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Allí ahorita se soltó el frío. Sí, bueno. Otra vez. Y por eso me traje una cobijita ahí, pero se me olvidó en la sala. Chale. Ya sabes, ahí en la sala donde tenemos el jacuzzi, aquí en el estudio y tal pedo. En la sala. Pues aquí, en la entrada, donde está el sillón, güey, nomás. Bueno, si le podemos llamar sillón a eso, sí. Sí. Ok, pues sí. Lo, ¿cómo se llama? Me lo regalaron de un hotel, ¿no? De loco. Con razón tiene esa forma como de zapato, güey. Dije, mira qué sabe para los carritos, ¿no, güey? Para acá que agarran rampita. Simón. No, pues el día de hoy les traemos un tema que, pues ya lo he dicho también, después de los extraterrestres. Ajá. Los viajes en el tiempo también son un tema de lo que me huele a la cabeza, güey. Y me fascina leer, ver películas acerca de este tema. Pero cuando lo combinan con conspiración y, sobre todo, notas que pueden dar factibilidad a los hechos, güey. Pues es que con la posibilidad de que haya sido realidad o de que haya, ¿cómo decirlo? Pues tenido algo de cierto. Sí. O sea, que tuviéramos la probabilidad de que sí fue cierto, güey. Y lo mejor es de que estuvo documentado, güey. Documentado, ¿no? Creo que dos veces, ¿eh? Pues sí. Igual aquí les traemos la historia de... De Mike Markham. Mike Markham, ¿ok? Este, pues para los que no saben quién es Mike Markham, es uno de los pseudo viajeros en el tiempo. Así están catalogados en los foros, en las páginas de investigación y todo, ¿no? Y en las charlas de conspiración. Ajá. Pero aquí en Relatos y Relajo lo vamos a nombrar como el viajero entambado, ¿no? Ajá. Así se le conoce a este muchacho. Y pues voy a leerle lo que viene aquí en el artículo de Código Oculto para tener referencia en esta historia y pues ya lo vamos a desmenuzar más adelante. Va, va, va. Existen diversas historias en el mundo sobre personas muy ingeniosas que han tratado de crear dispositivos tecnológicos increíbles, capaces de lograr lo que la comunidad científica nos dice que es imposible. Ese es el caso de Mike Markham, un hombre que intentó crear una máquina del tiempo en el patio trasero de su casa, pero que luego desapareció misteriosamente. A principios de 1995, Mike Madman, o el loco Markham, así como la apodaban. Pinche, pinche raza, güey. Sí, el loco, ¿no? No puede, ajá, no puede dejar que, no, güey, ese vato como que estrushe, va a ser algo, algo curada, va a hacernos un gran cambio, ¿no? No, ni más, pinche vato loco, güey. Sí, pinche loco. Sí, a huevo. Bueno, intentó construir una máquina del tiempo en el patio de su casa, en Stanbury, Missouri, de Estados Unidos, ¿no? Ajá. Y a este invento se le llamó como Jacob's Ladder, o la escalera de Jacobo, ¿no? O la ladilla de Jacobo, no, sí. La ladilla blanca. Qué asco, güey. Así que, el extraño mecanismo, como mucha gente le decía, güey, a las pocas personas que se los enseñaban, ¿no? Según. No, la verga. Utilizó un láser de disco compacto modificado para reducir la resistencia del aire entre dos polos. Ajá. Esto producía un arco continuo. Vio un resultado inusual al encender el dispositivo. Había una marca de calor, como se vería en un pavimento caliente, pero tenía forma circular como de vórtice, güey. Ajá. O sea. Eso, ese, esa no resistencia al aire, siempre me recuerda el experimento que te enseñan en los museos de ciencias, cuando tenemos, así es exactamente, dos varillas, casi en forma de V, en la cual la electricidad la encienden y pasa el rayo, ¿no? Sí. Pero se ve el arco eléctrico entre los dos puntos, entre las dos, este, varillas, subiendo o bajando, dependiendo el ángulo como estés, ¿no? Entonces, recrear a ese tipo, porque eso es una vitrina, estarla en el vacío, es como un filamento en un foco. Ajá. Pero hacerlo en el exterior está bien cabrón, o sea, si tiene... Y este güey lo logró. Sí, güey, el aire, hacer eso en el aire está bien cabrón, por eso con Tesla estaban bien cagados, güey. Porque la energía alterna, este, atravesaba el aire para conectarse en otro punto. Y este güey decía, no, no mames, güey, no es cierto, güey, para que veas, me voy a sentar en donde sacó el pedo y por eso su icónica foto leyendo el periódico, güey, con todos los rayos alrededor, para que vean que no es cierto. Pero Edison dijo, sí, miren esto, miren el elefante. Y le dispararon al elefante de electricidad y, pues sí, güey, pues lo mataron. Qué puto, ¿no? Ajá. Bueno, te dejo seguir, pero... Así es. Me apasiona ese pedo, güey. No, pero es que... Bueno, ya ahorita que terminé de leerlo para analizarlo, güey. Sí, es que quería entender ese pedo. Y, pues, hacía un... Este arco que tú dijiste en medio de las dos antenas, de ahí se va a estar la foto en Instagram y en Facebook. Simón. Generaba un vórtice, güey. Ya. O sea, como un portal. Simón. En forma circular. Entonces, decidió lanzar un tornillo de chapa a través del vórtice para ver el efecto y lo que sucedía. Afirma que desapareció durante aproximadamente medio segundo y luego reapareció a unos metros de distancia un segundo después. Mami, qué perro. En ese momento, Markum solo tenía 21 años y era estudiante de la carrera de electrónica. Aquí lo trabajaron mal porque pusieron de electricidad. Es electricista. Ajá. No, es de electrónica. Que él estaba. Correcto. En comparación con sus amigos, se puede decir que Markum era bastante inteligente. Aparentemente, Markum intentó construir una máquina del tiempo porque quería obtener los números ganadores de la lotería del futuro. Ah, güey. Clásico. Oye, pues sí. Clásico, ¿no? Sin embargo, tenía un problema. Necesitaba mucha potencia para que funcionara. Después de algunas pruebas más, el láser de CD o de disco compacto, es el que te decían que no le tocaras al PlayStation. Simón, la bolita azul, ¿no? Simón. Se incendió. Pero pensó que si iba a reconstruir la máquina nuevamente, también podría usar transformadores más grandes. Ah, güey. Su plan original era comprar los transformadores, pero son bastante caros. Recurrió a la alternativa, güey. El hurto. Sí, güey. El hurto. Ajá. En la central eléctrica local había seis transformadores viejos. Markum robó seis transformadores de más de 300 libras de una estación generadora de energía y luz de St. Joseph en King City, Missouri, güey. Le valió verga, güey. Matanga, güey. Eso sí. Ahí estaban mal parqueados, ¿no? Pues me imagino que estaban como chatarra abandonados. Mientras probaba sus experimentos, provocó un apagón masivo en varias cuadras de su vecindario. Momentos después, el aguacil del condado de Gentry, Eugene Lupfer, lo arrestó con una orden judicial dentro de su casa el 29 de enero de 1995 por robar los transformadores, güey. Me imagino que ese fue un pitazo, güey. Este, ya de que traía mucho ruido y escándalo con los transformadores o con algo ahí y que los vecinos se quejaron. Y ya como que no encontraron con qué y pues, ay cabrón, esos madres son los transformadores y le cayeron. Y aquí viene la pieza del periódico, ¿no? Que dice, Michael E. Markham, de 21 años, fue arrestado por el robo de los 6 transformadores de 350 libras y de poder de la compañía de luz en Stanbury, Missouri. Y luego lo citan aquí en el periódico. Y dice, Markham dijo que necesitaba los transformadores para crear mi máquina del tiempo. O sea, haciéndose burla, ¿no? Sí, güey. Y el otro bien pinche sincero, ¿no? Y pues volvió a repetir, ¿no? Que para poder viajar al... Pues en el tiempo. Ajá, para... Es que todavía no sabía a dónde iba a viajar, güey. Él decía que al futuro. Sí, para agarrar los números de la lotería. Correcto. Regresar y ganárselos y tener... Reescribir el futuro del que viajó, ¿no? Correcto. Así que después de varios meses en prisión, Markham fue liberado, güey. Y luego fue invitado a convertirse en invitado de Art Bell en el Coast to Coast AM, güey. Que es un programa, pues digamos, como el estilo La Malo Peluda, güey. La Malo Peluda, sí, bueno. En México. En México. Pero allá ven todo lo paranormal, cosas así como conspiraciones, misterios, güey. Y está chingón el programa, ¿no? Sí, bueno. Allí Mike contó la historia del tornillo y sus planes para construir una máquina del tiempo. Prometió que de ahora en adelante lo haría de forma legal. Ay, a huevo. Markham le dijo a Art que aún tenía las intenciones del otro experimento, pero que no tiene dinero ni repuestos. Sí, a huevo. Pues le quitaron los transformadores que robó. Sí, mon. Durante la entrevista dio su número de teléfono y recibió llamadas interrumpidas durante tres días, güey. Sí, güey. El programa realmente ayudó mucho a Markham porque muchos oyentes le compartieron ideas, financiamiento y repuestos necesarios para construir su ansiado dispositivo, güey. El antiguo... Como ahorita lo que hace Twitch, ¿no? O sea, tú le avientas bits a los streamers, pero antes por teléfono le depositaban en alguna cuenta. No le decían, no, güey, Simón, yo te echo la mano y yo te apoyo, güey. Demandó el cheque. Entonces, ¿qué onda? Ahí te va. Ajá, Simón. Correo. Simón. Con esta ayuda y las donaciones de sus oyentes, su próximo proyecto de máquina del tiempo fue más poderoso y mucho más grande que el anterior. Si bien el motor original funcionaba a la tasa de kilovatios, esta vez fue diseñado para 3 megavatios, güey. A huevo, güey. O sea, si yo vi que algo pequeño funcionó con algo pequeño, imagínate algo más grande, funcionaría con... Sí, dijo, no, pues con kilovatios desaparezco tornillos, con megavatios ya... Pues a lo mejor algo más grande. Ajá. Sí, a huevo. Y la razón de esto, de por qué lo quería hacer más grande, fue para probar la máquina en sí mismo. Además, Markham instaló un campo magnético giratorio similar al que utilizó el ejército estadounidense en el experimento Filadelfia. Filadelfia, ajá. Dijo que los campos magnéticos giratorios son más efectivos y eficientes. Art Bell volvió a tener a Mike Markham como invitado un año después. A ver cómo iba el güey, ¿no? Sí, cómo se llama el proceso, ¿no? Sí, mon. Como... La continuidad, pues, sí. Creo que tiene más continuidad que Shark Tank en sus proyectos, ¿no? Cuando van a ver el programa, güey. Sí, mon. Aunque los dejan valiendo verga mucho a los emprendedores, güey. A este güey no, así es como que... Se acordaron. Vamos a ver cómo lo podemos ayudar todavía más, ¿no? Sí, mon. Markham, a ver, firmó estar experimentando con una máquina del tiempo más sofisticada. El vórtice electromagnético era lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera entrar. La entrevista terminó con Markham afirmando estar a punto de generar la cantidad deseada de voltaje para hacer funcionar la máquina. Cuando se le preguntó qué llevaría consigo si algún día lograba viajar en el tiempo, Markham dijo que llevaría su teléfono celular. ¿Ok? ¿Ok? El flip phone. Sí, mon. Pues es que relativamente... Bueno, si no agarra señal, puede tomar videos, o sea, puede tomar... ¿Pero qué video iba a tomar, güey? Es en el 96. Pues sí había ya teléfonos con cámara, güey. ¿En el 96? Sí, de los más, este... No de los panzones, de los siguientes que empezaron a ser como planos. ¿Te acuerdas de las gráficas del Game Boy cámara, güey? Ah, pues algo así, pero a color, güey. Casi en 8 bits te tocaba, te tomaban las pinches fotos, güey. Eran... ¿Cómo era? Formato VGA, creo, güey. Ok. Así, güey. Yo tenía entendido que en el 96 todavía no salían los celulares con cámara. Yo había visto modelos así bien pinches, güey. Pero no eran acá como que... No sé, güey. No eran tan comerciales. Y la razón por la que llevaría un celular, si viajaba al pasado, es este... ¿Cómo se llama? Para decirles que venía al futuro. Tener una prueba tangible. Claro. De que él venía al futuro, güey. Ajá. Porque si llevas, por ejemplo, tu identificación, es algo que puedes falsificar. Claro. O puedes sacarte a alimentarlo, ¿no? Pero ya llevar un aparato telefónico inalámbrico... Sí. Está más cabrón. Pero ¿por qué no se llevó a leer computadora, güey? Bueno. Sí, güey. En cada... Bueno, en fin. Al final del programa, Mike decidió dar su dirección en lugar de su número de teléfono, güey. Pendejazo, güey. Durante la segunda y última aparición de Markham en el programa de Bell, en 1996, dijo que le faltaban 30 días para completar su máquina del tiempo legal. Hace mucho hincapié en eso, ¿no? Sí. Bueno, vine con tus mamadas. Es legal, ¿no? Desde ese momento no se ha sabido nada de Mike Markham, güey. De la última entrevista que tuvo en el programa de radio. Existen muchos rumores sobre él en diversos foros que teorizan sobre su posible destino. A huevo. Uno de ellos es de que el gobierno de Estados Unidos lo encautó, güey, y lo desapareció. Ah, a ver, joven, ¿a dónde dice que va? Sí, ¿a dónde va? ¿A dónde dice que va? Que el pasado, ¿qué? Ajá, que tiene visa, papeles, o algo para eso. Sí. Ah, acompáñennos, joven. Ajá. Sí, a huevo, ¿no? Sí, 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 acompáñennos, acompáñennos. ¿Sabes que te salió el 0.5% de que eres un ciudadano ilegal? Ah, ya sé, ¿no? Ven, necesitamos platicar contigo un poquito. Sí, mon. Acompáñennos. No, 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 no te traigas nada. No, 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 tu ropa ahorita te la traemos, no te preocupes. Tú lo ven para acá, relájate. Entonces, esta teoría nos lleva a dos cosas. Una, en que el gobierno lo encarceló por conspiración en contra de los Estados Unidos por tener una máquina del tiempo. Creo que es ilegal, güey, crear una. Sí, en verdad, tal parecer. O si no, por las intenciones de querer robar los números de la lotería, güey, ¿no? Y es que no es un motivo. Muy pendejo, pero motivo. Y la otra es de, ¿cómo se llama? Lo llevaron como científico reconocido. Aunque no estaba, apenas estaba estudiando en la universidad, güey. Pero para ayudarles en hacer el experimento Filadelfia de nuevo, güey. Correcto. Porque él lo había hecho en el patio de su casa. Hay una historia similar, ahorita me estoy saliendo del tema de Mike Markham, güey. Sí, bueno. Pero se le conocía como el Niño Bobo Escal Radioactivo, güey. Ok. Y es este morro, güey, que empezó a ser un... ¿Cómo se llama el...? Los que tienen las plantas nucleares, güey. ¿Los átomos acá? El generador, güey. De energía nuclear. Tiene su nombre. Puta, no me acuerdo, güey. El que produce el vapor para que ya la energía sea... Sí, el que convierte electricidad. El que hace la reactividad, güey. Ok. Hizo uno en el patio de su casa este cabrón, güey. Ok. También. Y acá con plutonio, qué chingados, güey. Sí, güey. Un reactor, güey. El reactor nuclear, güey. Un reactor nuclear, güey. Lo hizo en el patio de su casa, güey. Ajá. Y le habló a científicos así de que tenían... Eran reconocidos nucleares y toda la chingada, ¿no? A los que trabajaban en la planta nuclear, güey. Le sacó información. Ajá. Y todavía le mandaron plutonio, güey. No mames, güey. ¿Qué? Porque lo dice. No, yo soy maestro en la escuela y que no sé qué chingaderas. Gemón me agarró un poquito, güey. Gemón. Y eran como en esas... En esa época, güey. Es que antes confiaban más en la gente, ¿no? Sí. Y ahorita, pues, también Mike, güey. Para crear una máquina del tiempo, vete a saber qué chingaderas le pudieron haber mandado. ¿Quién se las mandó, güey? O sea... Es cierto. Porque hablando fuera de una teoría de conspiración, Mike Markham pudo haber estado conspirando en contra de Estados Unidos. Ajá. Los objetos con los que pudo haber utilizado para crear su máquina del tiempo, pueden ser catalogados como armas, güey. Sí, pues sí. Disparar un rayo, güey. O objetos peligrosos para la seguridad nacional de Estados Unidos, güey. Y tiene sentido porque si avientas una descarga eléctrica, ya sea por cable o inalámbrica, hacia un aparato, pues es un alto voltaje que no va a resistir. Entonces, deshabilitar un sistema de comunicación, es un pedo muy cabrón, güey. Sí, güey. Y la otra teoría, güey, que fue lo que muchas personas empezaron a hablar, despuésito de que ya no lo encontraron en su casa. Sí. Fue de que el rentero de su departamento, güey, bueno, el de la casa donde estaba, se hartó de las mamadas que estaba haciendo Mike, güey. Y lo sacó a la chingada. Y lo sacó a la chingada. Es por eso que no se supo nada de él, güey. Que monábrete pinche morro de aquí, pues. Pero la familia es donde hubiera dicho algo, güey. Si no es... A huevo, pues. Si no también lo pusieron como desaparecido. Después de 30 días, güey, al programa de Coast to Coast con Arbel, un oyente llamó para hablar sobre la extraña historia que había encontrado en un periódico antiguo, güey, de 1930. Esa historia me gustó, güey, cuando la leí. La historia en el periódico decía que... Ahí voy, porque aquí no viene, pero... Me acuerdo un poquito, eh, si quieres. Sí, mira. O sea, había una nota de un güey que se encontraba un abogado, ¿no? Sí. O sea, no, no, no se encontraba un abogado. Encontraron un tubo metálico, así como la bola metálica en Japón, güey. Pero encontraron un tubo metálico, güey. Encima de un güey, ¿no? No, no. ¿No? Este, todo madreado, güey. Se ha aplastado. Entonces, que olía feo. Ajá. Y cuando la abren, estaba un güey. Oye, yo había leído que el tubo estaba aplastando al güey en la arena. Por eso no se pudo salir y se ahogó. No, es que estaba adentro. Oh, ok. Como encapsulado, güey. Y el vato traía un objeto. Ahí en la nota decía que traía objetos que no podrían decir que eran, güey. En 1930. Y supuestamente, busqué las fotos, güey, pero nomás sale el periodiquillo. El periodiquillo o mamón. Ajá. Pero que era un celular, güey, lo que traía. Sí, a huevo. Ajá. Y que es lo que dijo Mike. Que se iba a llevar su celular, güey. Es cierto. Pero que el cuerpo estaba en pinche descomposición vinculera, ¿no? O sea que... Sí, güey. Pues eran 30 días después, güey. Porque pudo haber tenido efecto de flotabilidad. O bulliancia, güey, como le dicen en Grecia. Ajá. En el que se haya metido a su máquina del tiempo. Ajá. Se queda flotando como un barco de metal en el mar. Ajá. Y pues se queda flotando, güey. Y el vato se murió ahogado y pues aplastado por la reacción de los electromagnetos gigantes que le había puesto a su máquina del tiempo, güey. Ajá. Se mete en el portal. Se va hacia 1930. Y es donde lo encuentran. Y toma tus números de la lotería, güey. Sí. Pero... Y qué culero, yo un celular se mojó, güey. O sea, yo no se pudo ver nada, ¿no? Caer en el pinche mar, güey. O sea... Sí, güey. Tiene sentido porque hay más mar en el mundo, güey. Ajá. Que en... Que tierra, ¿no? Y viajar en el tiempo no te asegura nada de que... Ah, mira, ya bajé en el mismo lugar. Pero... Sí, por lo del tornillo. O sea, fueron con kilovatios unos metros, dijo. Como de un metro y medio, dos metros de donde aventó el tornillo. Entonces, con megavatios, ¿qué serán? ¿Kilómetros, güey? O sea, en proporción, una escala, una mamada así, güey. Que te aventaste al... Al portal y apareciste unos... Sí. De cinco kilómetros, güey. Kilómetros alejados de ese punto. Y pues resulta que caíste en el agua. Pues este güey estaba en Missouri, güey. Lo encontraron en California. No mames. Sí. ¿En California, fue? Sí. Ay, la verga, güey. Sí, está lejos. Está muy lejos, güey. Ahora sí estuvo de coast to coast, güey. Sí, güey, sí. Así fue. Pero... En diciembre 8 de 1996... Salió una nota en el New York Times, güey. Que dice así. Mike Markham está de regreso. Y los colonos de St. Joseph, Missouri, están a salvo y aliviados. Aliviados. Markham impactó al mundo científico el año pasado, dice la nota, ¿no? Debido a que cuando se anunció en el programa de Arbel, de coast to coast, dijo que estaba construyendo una máquina del tiempo. Esta máquina llevaba 168 electromagnetos. Y en septiembre, Markham desapareció de la faz de la Tierra. En St. Joseph, las noticias estaban conmocionadas de que se había desaparecido, pero corrió el rumor de que lo habían sacado de su departamento. Lo que mencioné. Sí, bueno. Así que Markham regresó el mes pasado para, ¿cómo se llama? Volver de la ultratumba y seguir trabajando en su proyecto. Pero todo lo que dice, güey, es una nota corta. Obviamente está en inglés, güey, lo que lo encontré. Claro. Fue publicada el 8 de diciembre de 1996, güey. Y ahí, esto, cuando lo leo así, vuelvo otra vez al punto de inicio, güey. Porque, pues, yo creo que el albato lo agarró a Estados Unidos, güey. Fíjate que en lo que estuve medio viendo, parece que hubo un perfil, que no se sabe si es falso, que tuvo como última actividad, creo que fue en 2018, 2016, donde se subieron varias fotos que eran de él. Que decían que era un perfil de Facebook de él. Sin embargo, pues, ya no se han subido actualizaciones de estado ni nada. Entonces, pues, no se sabe qué pedo, güey. Yo lo que creo es esto, la historia de Marc Marcum, que creó una máquina del tiempo en el patio de su casa, es posible totalmente, güey. Sí, sí. O sea, cuando uno le echa coco a las cosas, güey, y no es para hacer un postre, sino simplemente le mete mucho lógica y pensamiento, este, pues, aplicado a la ciencia, güey. Sí. Cuando, pues, ya estás en universidad y tienes todavía, eres joven, y por lo que decían es de que era un morro, güey, que le gustaba estudiar, estaba muy informado y te hacía muchos experimentos locos, güey, todo el tiempo. Sí, no sé por qué, pero siempre se me figuró que la película de lluvia de hamburguesas estaba basado en él, güey. Ándale, güey. ¿Sí te acuerdas? Sí, Mac, me suena a que pudo haber estado inspirado en el suceso de Marc Marcum. Nada más que pides que se ve esta trama con Tesla, ¿no? Y tal pedo, o sea, como que te hace ciertas referencias. Claro, o sea, es una animación, son fabulas, ¿no? Para niños, pero como que siento que tiene esa inspiración, güey. ¿Y por qué, cómo se llama, qué fue lo que pasó realmente? Sí se lo llevó a Estados Unidos, crearon el proyecto de la máquina del tiempo, el primer intento fallido viajaron al pasado, pero no fue Marcum el que lo usó, güey. Ok. Fue alguien más de los que agarra de rata de laboratorio a Estados Unidos, güey. Y de ahí se crea la leyenda de que, pues, fue encontrado en California en 1930, güey. Ok. Y lo curioso de esa nota es de que muchas personas no se acuerdan haber... ¿Leído esa nota o qué? Leído o, ¿cómo se llama? O que haya pasado eso, güey. Sino simplemente apareció en el periódico. Entonces, pudo verse roto la fibra temporal, güey, de cambiar el pasado. Pero como seguimos en la misma línea de tiempo nosotros, no vamos a tener recuerdo de lo que pasó, güey. Simplemente ya quedó datado en la historia. Y además, este güey no hizo una alteración muy significativa para la línea del tiempo. No, nomás fue impacto, güey. Ahí se quedó, o sea, viajó y ahí se quedó flotando hasta que se murió. O sea, en realidad no fue, no sé, a lo mejor el óxido de su cápsula ahí, ¿no? Que haya afectado el mar, ¿no? O ha afectado, no sé, los peces. Pero, pues, ¿quién sabe? O sea, parece que sí lo encontraron, lo sacaron, vieron los objetos, se hizo la nota y nadie supo nada más, güey. Qué loco, ¿no? Qué loco, güey. Y yo a lo que voy, güey, es que si está todavía vivo, güey, si realmente regresó y usa el perfil de Facebook o está como una persona común y corriente. Ajá. Porque nunca supieron qué fue lo que pasó durante 30 días con él, güey. Porque a lo que regresa, este, supuestamente en el New York Times, güey, que regresó en diciembre. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A dónde fue, güey? Sí. ¿Por qué dicen que lo sacaron? Porque el vato volvió a regresar a la casa donde lo habían sacado, según. Ajá. O sea, está medio raro. Sí. Porque si tu rentero te saca, pues, no te va a dar la chance de volver a rentar, güey. Ajá. Y a lo mejor ya está habitado por otras personas, ¿no? Sí, mon. Está medio locochón, güey. Y también, pues... Aquí viene lo que mencionas, güey, de Facebook, lo estaba leyendo, güey. Sí, mon. Y él lo hace en referencia en que pudo haber sido John Titor, güey, también. Ah, sí. Ese militar, güey, este, se me afigura. Ajá. Que fue uno de sus pilotos, si le puedes llamar, güey, de esta máquina del tiempo. Yo pienso que ese güey, o sea, que en realidad sí hubo una especie de salto que sí viajó al futuro y que apoyó, o sea, supo a dónde ir, a dónde o a lo mejor el mismo. Es que, bueno, ¿cómo lo puedo plantear? Cuando entonces una cosa que sabes que puede salir mal, dejas como ciertas garantías. En la película de Men in Black, por ejemplo, el agente J sabe que... el Caperdon sabe que le van a borrar la memoria, pero deja pistas por si necesita volver. Como el de Memento, ¿no? Que se tatúa. El de Memento se tatúa. Exactamente. O sea, cosas por el estilo que sabes que nada más puedes confiar en ti, güey. Entonces, no lo sé, es como ciertas paradojas del tiempo en la que tú vas a tomar una decisión que es muy difícil. Entonces, de repente llega tu yo del futuro y te dice, no, güey, detente. No mames, no lo hagas. Y, ay, güey, no mames, qué buen pedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita si llegara mi pinche Luis Alfredo del futuro y me dice, hey, güey, ya para el podcast porque ahorita les van a caer, güey. O sea, huevo, ¿no? O sea, salimos corriendo de aquí para que no nos agarren. Simón. Entonces, que haya ido a este lugar por las cosas y que haya continuado su experimento, pero ahora sí ya formal y que haya dicho en el gobierno de Estados Unidos, ¿sabes qué? Aquí ya están las pruebas completas, concretas y ya podemos enviar a alguien al pasado. Porque se habla de que este güey, el militar vez de 2036, me parece. Sí. John Titor, aquí viene también en código oculto, güey, para los que no saben quién es, fue un supuesto militar viajero del tiempo del año 2036. Él apareció en un foro de internet entre los años 2000 y 2001. El objetivo de su viaje en el tiempo era recuperar una computadora IBM de 1975 que contenía un componente importante para el futuro de Titor. Además de revelar una terrorífica advertencia sobre una guerra nuclear. Simón. A pesar de que se sospecha de que haya sido un fraude digital, los detalles expuestos por Titor son fascinantes y numerosos. Él dijo que la tecnología del viaje en el tiempo habría sido desarrollada por el gobierno de Estados Unidos. Qué casualidad. Generalmente, casi no he escuchado teorías en donde la máquina del tiempo sea de Rusia, güey. O China, güey. O China, ajá. Se necesitaba la computadora IBM 5100 para obtener un código de programación obsoleto, con el fin de depurar programas antiguos. Titor también describió su máquina del tiempo que consistía en componentes como micro singularidades dentro de dos contenedores magnéticos. Algo así como la máquina de tiempo de Mike Markum. Un sistema de inyección de electrones y sensores de gravedad. Las micro singularidades serían pequeños agujeros negros. Y este, pues el vato está mencionando la misma, pero un poquito ya más refinada, güey, con más datos científicos, más este... Claro, pues es que viene de todo tiempo, güey. Ya hubo más chance de estudiar. Cada que hablan de ese tipo de ecuaciones que chocan con las energías, me imagino... Bueno, es que me gustó mucho cómo representaron gráficamente en la película de El Código de Da Vinci y en Ángeles y Demonios, lo que es la materia oscura, güey. Que la pueden tener encapsulada y todo el pedo, ¿no? Sí, mon. El vato estuvo compartiendo imágenes de la supuesta máquina del tiempo y de los componentes que necesitaba en los foros. Así que despertó el interés. Curiosidad. La predicción principal de John Titor era una destructiva guerra civil en Estados Unidos que hasta habría generado una tercera guerra mundial ya en 2015. La guerra civil habría comenzado en 2004 a partir de una revuelta social en contra del gobierno. La represión y la violencia principal y militar se habrían intensificado con un incidente tipo hueco cada mes. La tercera guerra mundial habría sido breve, pero intensa, con armamento nuclear. Por supuesto, nada de esto ocurrió, como todos sabemos, güey. Pues por lo menos en nuestra línea temporal, ¿no, güey? Nah, exactamente. Pero John Titor llegó en un punto clave de nuestra historia, güey. Ok. Antes de un punto clave, güey. Él apareció en el 2000 y 2001. Ok. Ahorita a nosotros ya se nos hace, pues, como normal, güey. El incidente de las Torres Gemelas. Claro. Y a partir de ahí, güey, cambió mucho lo que es también el orden mundial, güey. Sí. Y las cosas de tecnología y avances tecnológicos cambiaron, tomaron otro rumbo, güey. Sí, claro, porque ahora, como según esto, sí. Partiendo de que fuera cierto, ¿no? Que fue un atentado y que se los madrugaron y por eso tumbaron las Torres. Fuera de las otras conspiraciones de que es falso, ¿no? Asumiendo que eso es cierto, le apostarías todo a la seguridad y a la tecnología para eso, güey. Bueno, y en mi caso yo lo haría, güey. Pues sí, güey. Y también lo que menciona aquí el, ¿cómo se llama? El artículo. Es de que sus advertencias sobre el futuro ya habrían alterado los eventos clave y la línea del tiempo tuvo que cambiar para... Y no sucedió lo que le tocó vivir a John Titor, güey. Correcto. Y en 2018 se publicó un video de otro supuesto viajero en el tiempo, Michael Phillips. Ajá. Este, en el video Phillips proclama que viene del año 2043. Ajá. Según Phillips, John Titor habría detenido la destructiva guerra civil de 2004 y la razón sería nada más y nada menos los atentados del 11 de septiembre de 2001, güey. Qué loco, ¿no? El ataque de las Torres Gemelas habría cambiado la línea del tiempo o creado una nueva, güey. ¿Ves? Ajá. Así mismo, hay una asociación sorprendente con Donald J. Trump. Hay rumores de que el tío de Trump, John G. Trump, tenía en su propiedad los planos de la máquina de tiempo de Tesla. Es lo que comentamos en el episodio de Donald Trump, el viejero. Vayan a escucharlo, está chido. En 4chan, estos foros, güey, que tumbaron, güey, hubo bastante revuelo en 2016 con las exposiciones de un usuario que decía que John Titor era un seudónimo de Donald Trump. Yo también pienso eso, güey. Supuestamente, Titor no podría haber mencionado el problema del terrorismo islámico porque la línea del tiempo se hubiera visto inevitable, así como Thanos. Que tenía que tomar en cuenta las variables infinitas temporales, güey. O sea, como lo cíclico que no cambia por más de que quieras detenerlo, ¿no? Es lo que dice Thanos. Yo soy inevitable. De acuerdo a los mensajes, Trump había tenido acceso a la máquina del tiempo de Tesla y había viajado al 2036 para revisar el futuro. Al encontrarse con un escenario post-apocalíptico, habría regresado antes de los atentados del 11 de septiembre con el fin de cambiar esa línea del tiempo. Esto solamente sería especulación, pero otros investigadores han encontrado simbología ocultista y religiosa en la figura de Trump. Hasta se ha encontrado un vínculo con los viajes en el tiempo y profecías antiguas. En este video, bueno, no, el tema de John Titor sigue siendo un misterio sin resolver. Pudo haber sido un engaño muy elaborado. Claro. Pudo haber sido... Muy bien pensado. Ajá. Una teoría de conspiración. Ajá. Muy bien pensada también, güey. Y a pesar de que el temponauta Michael Phillips no es convincente, es interesante la conexión entre los atentados de las Torres Gemelas. La conexión con Trump parece descabellada, pero muy probable, por lo que mencionamos también en el episodio del viajero Donald Trump, güey. Ajá. Pero hay que tener en cuenta esa simbología. Lo que lo rodea y se puede conectar varios puntos informativos con el tema de viajes en el tiempo. Y esperemos más evidencia. Se me hace curada lo del Trump, güey. Porque, si te acuerdas, para lo racista y lo... ¿Cómo decirlo? Cuando es bien acelerado alguien, güey. Visceral. No, no, no. Es otro sinónimo, güey. De cuando alguien es bien... Eufórico. No, no me refiero a las emociones, sino a lo aventado, a lo que no piensa las cosas, güey. Atravancado. Simón, que es bien atravancado. Que es este... Pues es el único presidente que no ha tenido guerras, güey. Y al contrario de todo eso, retiró a las tropas, güey. O sea, ¿por qué? Todos los presidentes, incluso Obama, recibiendo el premio Nobel, güey, de la paz. Mandó un chingo de soldados así de través, güey. Y Afganistán. Pues quién sabe, güey. Yo digo que ahí está muy cabrón, güey. ¿Por qué? O sea, ahí ese güey evitó que algo sucediera, güey. Pues puede ser. O sea, algo sabía. Entonces, sacar ese tipo de personajes es como liberar toda la información que tú tienes de forma, digamos, anónima. Pero pues ya sabes, o sea, en la conspiración, pues, ni todo es verdad, ni todo es mentira. Entonces, hay que... Le tiran de todo cuando sale, pero cuando llama mucho la atención es cuando empiezan a decir que es profraude y demás. Tenemos el caso de Jonathan Reed, pues, por ejemplo. También. El doctor. Ah, pues vayan a escuchar ese episodio también. Está muy bueno. No es de viaje en el tiempo, pero es de terrestres. Pero es de terrestres. Está chingón. Y también es de cómo desestimar a una persona. Muy cabrona. Este, sí, güey. Que este güey era un doctor y también lo hicieron pedazos para hacerlo ver como un güey ridículo. Que se quedó loco y la chingada. También tenemos al de los gigantes, güey. A los de Tartaria. A los de Tartaria, también. Bien, todos estos son episodios que pueden escuchar en nuestro podcast. Pero van muy de la mano, güey. Sí. Porque hablar del viaje en el tiempo, pues yo siempre hago referencia al Caballo de Troya, al libro de JJ Benítez. O sea, que son archivos clasificados por Estados Unidos, güey. Y lo contactaron supuestamente en la novela. Y se los dieron, güey. Sí, sí. O sea, está medio tripeado todo el pedo del viaje en el tiempo. Y como tú dices, siempre es de Estados Unidos. Por lo general. O sea, se ha escuchado que han intentado hacer alguna especie de... Se han acercado al experimento Filadelfia en otros países. O sea, ese tipo de teletransportación. Pero no un viaje en el tiempo como tal. Más, no he escuchado yo una... La conspiración de la máquina del tiempo china, güey. O sea, no. Generalmente, todo se asocia por las películas de ciencia ficción a Estados Unidos. O si acaso, Londres, güey. O sea, ¿dónde eran inglés? O sea, el tercer mundo ni se diga, güey. Ahí no podemos caer en una pinche máquina del tiempo. Para empezar, el sistema eléctrico es deficiente. Entonces, necesitamos energía de mucha calidad, güey. Sí, o tal vez un poco de energía más pura. Como lo que mencionaba Tesla. Ah, sí. Pues es que ese güey agarraba la energía de la ionósfera, güey. O de los rayos. Así como el doctor Frankenstein, güey. Para hacer vivir a Frankenstein, precisamente. Al monstruo. Al monstruo. Me huele la cabeza, güey. La neta, güey. Y yo cuando escucho y veo las historias de los viajeros en el tiempo... Digo, sí, sí, sí es posible, güey. A lo mejor... Todo puede cambiar, güey. En el... O ya cambió. O ya cambió, exactamente. Por eso te digo, yo pienso que Trump sí tiene algo que ver porque... Para ser no bélico. Para no haber sido tan agresivo. Para no haber soltado los pinches... O sea, ya ves que Hillary decía... Es un pinche loco que va a estar con los códigos de las armas nucleares. No mames, no. O sea, ni los usó, ni amenazó. De hecho, creo que se dio... Menos fricción con Kim Jong-un allá, güey. En Corea. Y también, pues digo, quitó las tropas. E hizo desclasificar archivos... Que se supone no deberían de haber visto la luz, güey. O sea, sí me hace mucho ruido, güey. Como que no tiene sentido que este güey lo haya hecho. O sea, por más títere que haya sido, por más pinche... Más bien, al contrario, se les estaba revelando a la élite, ¿o qué pedo? Pues yo creo, güey. Ahora resulta que es este... No sé, güey. Donald el pinche revolucionario, güey. Ajá. El de la resistencia, güey. El de la resistencia. Es mío, güey, ¿no? Sí, güey. ¿Sí me explico? Sí. Y pues con los archivos ahí de sus familiares con el tiempo, pues dejó lo de la evidencia en el libro. Sí, porque eso sí es real. O sea, el abuelo de Donald Trump fue parte de la brigada del FBI que llegó a incautar los bienes de Tesla, güey. Correcto. ¿Cuándo? ¿Cuándo muere Tesla en el 42, creo? No, ni me acuerdo, güey. Si era el 49, el 42. Ajá. Pero sí. Bueno, en su departamento llegan y hacen un cateo y se llevan todo. Y obviamente las investigaciones. Ajá, y el que se quedó todas las investigaciones y cómo se llama, prototipos de máquinas y... Ponle que los haya entregado. Inventos. Pero les echó una miradita, a huevo. Fue el, pues el abuelo, ¿no? Ajá, de Trump. Que se queda. Y todo esto también hace conexión a las aventuras de Barón Trump, ¿no? Correcto. Al libro que mencionamos en ese episodio. Sí. Que dicen, ah, pues es el hijo de Donald Trump. Yo lo que creo es que Barón Trump es un clon de Donald Trump. Con estos viajes que puede ser temporales a lo mejor y la tecnología que puede tener a su disposición. Algo, fíjate, que no había hecho de los viajes en el tiempo porque es que yo digo que el tiempo no existe y todo son dimensiones. Yo lo que imaginaba era usar gemelos, güey. Para utilizar la comunicación entre gemelos, entre dimensiones, ese tipo de telepatía y ese desmadre. Pero a que lo dices un clon sería mejor, güey. Sí. Vas a tener estos clones. Entonces, porque también, digo, lo puedes utilizar como espía, como mensajero. Viene que, a ver, ve para allá y ahorita vienes y entonces... O sale más cabrón que tú y te domina a ti, tú eres el espía para él, güey. Sí, pero como es un clon y los clones no necesariamente te van a clonar como una fotocopia. El clon genético, güey. Sí, es tu hijo. Es tu hijo. O sea, lo tienes... Como Futurama. Ajá. Entonces, no va a estar el foco de atención de que... Ah, vimos a Donald Trump allá, pero estaba acá al mismo tiempo. Sí, mon. Y ahorita sí lo pudimos ver en dos lugares al mismo tiempo porque a lo mejor pues mandó al niño Barack Trump, güey. Y puede haber otro cabrón todavía que ya esté más avanzado de edad, güey. Que sea como... Bueno, no que sea como que es Donald Trump, pero es un clon. Pon tú que el 003, güey. Una mamá acá, por decirlo, ¿no? Está tripeado, güey. Pues sí. Ahora, ahí sí me haría sentido lo del avatar cuando lo escogen. Que saben qué pedo con lo que hay adentro de la cajita, güey. Porque son esos viajes interdimensionales donde siempre se están compartiendo esa información para que esté vigente el mismo personaje o por lo menos alguien con la misma línea de pensamiento en la dimensión que se encuentre, güey. Es correcto. Es correcto, güey. No sé, güey. Por eso no me gustan estos pinches temas, güey. A mí también me vuelan la cabeza bien duro. Como que, no mames, me hacen dudar de lo que estoy viviendo ahorita. Pues sí, güey. Pues es que, si te fijas... Y qué chingón, la neta, güey. Es que, si te fijas, también en México es bien surrealista, güey. Desde que ganó AMLO, güey. No mames. O sea, eso sí era como pinche improbabilidad bien cabrón, güey. Ahí sí, alguien tuvo que ver pisado una lagartija, güey. Sí, güey, algo, güey. En el pasado. Para que esa decisión se viera tan... Es que no hay manera de hacer fraude cuando la mayoría te elige así, güey. O sea, no es como que se va el sistema y ahí hubo diferencia de votos y ganó el otro. No, ni madres, güey. Aquí casi todos salieron a votar por él. Interesante, güey. O sea, que una persona convoque tanta gente o que mueva tanta gente ya no se había dado. Y quién sabe si se vuelva a dar porque ya los grandes líderes, buenos o malos, ya no están, güey. O sea, pues, no sé, güey. Yo creo que nomás fue como una presentación de Teatro del Pueblo, güey, que nomás dura un tiempo determinado y ya estuvo, güey. ¿Sí me explico? Pues sí. O sea, pero yo, como tú dices, en el tercer mundo, pues a lo mejor que se puede hacer como del viaje en el tiempo o algo. No tenemos historias de viajeros de crononautas, güey. Pero tenemos uno que posiblemente sí, güey. Pacal. Jacobo Greenberg, güey. Bueno, Jacobo Greenberg. Es cierto. Pero él no andaba en un proyecto de máquina del tiempo. No, andaba en... En lo del pedo de la latiz. En lo de la latiz, güey. Entonces también haber encontrado... Porque en México, para meditar, sí hay portales que les llaman foco tonales, güey. O sea, donde hay focos tonales es como un vortice de energía muy cabrón. Entonces, pues, ¿por qué no, güey? Podría ser una especie de ventana natural. Así como hemos explicado los sistemas de comunicación entre distancias muy largas, antes que no teníamos teléfonos celulares, se utilizaban estas cuevas, güey. O sea, las cuevas que por la tipo de estructura y por la forma de la acústica, hablando en cierto punto de esa cueva, se hacía como antena parabólica y la voz viajaba hasta el otro punto de recepción que estaba a varios kilómetros de distancia. Lo hemos dicho con... Aquí en el Centro Cultural Tijuana, obviamente es una exposición que creo que se pasó hacia el Parque Morelos, en el que son unas antenas parabólicas en las que tú subes a una escalera para hablar en el centro de esta antena y en el extremo A y en el extremo B te escuchan, güey. Y son como unos 50 metros de distancia y se escucha como si estuvieras hablando a un lado de la persona. Sí, y aparte, otro punto que quiero tocar, güey, es la insistencia de obtener aparatos obsoletos, güey. Sí, ¿verdad? De parte de los crononautas del futuro al pasado, güey. O sea, hacen mucha insistencia también en el de que necesito aparatos obsoletos de tecnología como computadoras viejas, procesadores viejos, antiguos. Yo creo que también es como para evitar el espionaje de la inteligencia artificial, güey. Yo pienso que es más porque como se va a necesitar más poder, necesitan materia prima de objetos que se hicieron para durar. Para durar. Entonces, antes... O también porque no llevan el mismo código de programación, güey. Correcto. Que la tecnología moderna. Entonces, si tú vas a estar haciendo algo secreto, uno quieres que se den cuenta, uno sabe también qué peligro corran las personas que están realizando el proyecto, güey. Y sobre todo ahorita que la inteligencia artificial ya no chingó, güey. Sí. Ahorita ya no chingó, ya está. Ya se metió, ya absorbió la información de toda la historia del mundo, güey. Simón. Ya la aprendió, güey. De hecho, hasta lo que están escuchando ahorita, lo está escuchando y ya lo sabe, güey. Lo está interpretando. Simón. Porque, guardate, como es una inteligencia artificial, aprende, güey. Entonces, puede seguir aprendiendo. Ajá. Y lo que es... Y la inteligencia artificial va a estar aprendiendo y lo va a estar aplicando al mismo tiempo. Simón. Y ahí es donde va a empezar a hacer desmadre, güey. Yo creo que por ahí va también esos... Esos eventos, güey, como semicatastróficos, güey, para la humanidad. Porque, de a ver, es uno del 2026, güey. Correcto. ¿Qué quedan? ¿13 años? Ajá. Y el otro del 46, del 43, güey. 20 años, güey. Ajá. Alimenta 20 años. Es como que, pues, es toda una persona que va a entrar a la universidad, güey. O sea, la estás preparando malamente en México, ¿no? Con el sistema deficiente de... De educación pública. ...de educación que tenemos, güey. Ajá. Pero ya la vas preparando para llegar a la universidad y ya tiene conocimientos entre comillas, güey. Pero ahí te va otra vez. Lo interesante es que no ha llegado alguien del futuro a detener el avance de la inteligencia artificial como la conocemos. Eso quiere decir que así tiene que ser. O se transforma, güey. Ajá. O sea, a lo mejor ahorita estamos en un momento en el que no es necesario pararla. Porque tiene que ser... Ándale, eso me refiero. Ajá, eso me refiero. Es como si dices, ay, pues, no hubiéramos agarrado al pinche al murciélago que traía el coronavirus. Correcto. Y lo ponemos al vacío y ya no se esparce. De hecho, a eso iba. Porque a lo mejor ni fue el murciélago. Porque ahorita ya está habiendo investigaciones que dicen, el FBI sospecha que se escapó el virus de un laboratorio. Y he dicho, puta madre. Sí. Aunque un murciélago, pues. Ahora... Muchos mamones. ¿Quién sabe, güey? Qué es lo que pueda pasar con la inteligencia artificial y al momento que pueda crear cosas, güey. De hecho, ahorita ya puede crear música, güey. Sí. O cosas, este... Es que me refiero a la música no como la definición, ¿no? De silencio y sonidos y la chingada. Sino que ya está podiendo interpretar una emoción humana, güey, para poderla dejar en la música. Eso es lo peligroso. Es lo que no sabe. Se supone que no sabe hacer una inteligencia artificial. Ahora, imagínate, güey, que le pondrías unos brazos a la inteligencia artificial, güey, que sean impresoras de 3D. Chema, según. Y se ponga a crear cosas. Pues, a lo mejor, siendo la inteligencia artificial y avanzando como se supone que va a avanzar, no necesitan ni los brazos, güey. Uh-huh. Porque ahí te va. Lo de los extraterrestres, por ejemplo, todos en la ciencia ficción, los extraterrestres solo tienen características amorfas o diferentes a los seres humanos, pero son seres humanos, güey. Tienen brazos, tienen piernas, tienen cabeza, piensan y eso. O sea, es como un humano que no entiendes. Es un humano raro, pero no deja de ser un humano. O sea, como en realidad no es un extraterrestre, o no podemos comprender cómo es un extraterrestre, lo tenemos que humanizar a huevo. Y es lo que nos está pasando con la inteligencia artificial. Que estamos queriéndola humanizar, güey. Es otro ente, güey. Ajá, exactamente. Es otro ente que va a aprender de todo lo que hacemos y va a mejorar, güey, el estilo tanto de aprender, de crear y demás que nosotros no estamos haciendo. Ahora, ¿qué más puede aprender, güey, si toda la historia de la humanidad es conquistar y chingar al humano, güey, entre nosotros? Dependiendo así que si desarrolla los valores, la ética y demás, va a definir si reiniciar la vida como la conocemos o mejorarla o esta misma inteligencia viaja al pasado, güey. Aquí ir creando vision también, no va a ser respaldo. Te digo, a lo mejor esta inteligencia artificial viaja al pasado y resulta que encuentra la frecuencia correcta y resulta que la esquizofrenia es la comunicación directa con una inteligencia artificial del futuro en el pasado y por eso nadie nos cree. Ahí te va esta, güey. ¿Qué tal si la inteligencia artificial es la que contacta en el pasado, güey? Y es John Titor y son todos estos crononautas, güey. Esos viajeros en el tiempo, ¿no? Que solamente empiezan a pedir ayuda en foros de internet, güey. Exactamente, porque no existe una entidad como tal, sino que el único medio en el que se comunican ahorita es digital y por eso es en el internet. ¿No? Si te refieres a eso. Ajá. En que pida las cosas y a lo mejor uno dice, ah, pues para salvar a la humanidad. Oye, eso está bien chingón, si es cierto. ¿Y cómo se llama? Y resulta que... Está chingando de una forma muy bonita y bella supuestamente de que cre... Hacernos creer del viaje en el tiempo, güey, pero está viajando hacia el pasado, güey. Ajá. Por medio de la internet. O sea, no una máquina del tiempo en el que te mueva como cuerpo y... Sí, 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 claro. Y te lleva al pasado. No. Sino simplemente que agarras el internet y te vas al pasado por ahí, güey. Ajá. Y... ¿Y cómo se llama? Contactes a la gente del pasado, pero en el internet, güey. Porque tú eres la... Tú eres esa... Entidad. Ese puto ente, güey. Sí, güey. Eso está chingón. Yo creo que ya les volamos la cabeza suficiente, güey. Ah, está curada ese pedo, güey. Porque ahora resulta que la inteligencia artificial como ente viajó al pasado y es lo que nos están enseñando ahorita. Que es John Titor y... Porque así quiere que sea, güey. Michael Phillips. Sí, güey. Y todos los viajeros en el tiempo, Donald, todos esos entes que se han hecho famosos de internet que no podemos conocer, que no podemos visualizar, en realidad es cierto, no existen. Porque son la inteligencia artificial del futuro que ahorita se está manifestando. Y así quiere que sea, güey. Los viajes en el tiempo, güey. Ajá. ¿Qué tal? Chido. Yo chido, güey. Una inteligencia artificial viajera del tiempo, güey. Y sí, claro que podría hacerlo, güey. Está medio loco. Porque no tiene un cuerpo que se la va a desintegrar, güey. ¿Te acuerdas de las películas de esas de los superiores donde el final, cuando están relacionados directamente con el Capitán América? Ajá. Los de Hydra, güey. Que está la entidad viviendo en las computadoras. Sí. Y está viviendo en las computadoras viejas. La inteligencia artificial que supuestamente transportaron, ¿no? Esta conciencia. A una... A una inteligencia artificial o a una computadora, güey. Hay una película que sale, Johnny Depp, que se llama Reminiscencia, güey. Ajá. Y trata casi casi de lo mismo, güey. O sea, de lo que le pasó al Capitán América, ¿no? Lo que te dices de que descargan la mente humana a una computadora, güey. Y empieza sobre... Como ya tiene una capacidad mayor todavía, güey. Ajá. La mente humana. Sí. Al momento de aplicarle a un sistema, güey, o algo, pues todo el desmadre que puede generar teniendo el internet y las comunicaciones, güey. De hecho, ahorita, me acordaste de una película que es relativamente reciente, en la que tienen a un robot al que entrenan, güey. Al que le enseñan. No, es otro robot, güey, que termina de descargar la conciencia de la que lo cuida, güey. Chappie. Chappie, güey. Ese, güey. Sí. Es exactamente así es el pedo, porque Chappie es ese tipo de inteligencia artificial, claro, humanizada, ¿no? Ajá. Humanizada. Y, pues, puede descargar la conciencia de su cuidadora para que no muera, güey. Tú dándole un cuerpo, por ejemplo, de un robot, de una inteligencia artificial, yo creo que ya la estás limitando, güey. Es correcto. Me explico. Por eso te decía que a lo mejor los brazos no le son suficientes. Y ahora que se quede como la nube digital, güey, que se quede así como un ente del cloud, güey, de la nube. Sí, un Jarvis, güey. No chinga, güey, porque no chinga, güey. Claro. Y es por eso que tenemos a los picapiedras que se hicieron rudimentarios porque no querían tener la tecnología y los supersónicos viviendo arriba en el aire, güey. Sí, bueno. Para los que no saben, los picapiedras y los supersónicos vivían en el mismo tiempo. Pero a raíz de que hubo un desastre nuclear, los, como se llama, los dinosaurios volvieron a la vida y estos güeyes como había, la humanidad se dividió en dos, los que no querían tecnología por toda la pendejada que pasó y decidieron domesticar a los dinosaurios y los otros sí se quedaron con la tecnología y por eso nomás viven en los cielos, güey. Te curas. Está buena la tripeada que nos aventamos ahorita. Sí, mon. Me imagino todos ustedes, ¿no? Sí. Es que pedo, güey, no mames, es cierto. Si ustedes tienen alguna teoría, pues escríbenosla. Ahí de que... Oye, ahora sí soy fiel con gente de que la pinche inteligencia artificial avanzó tanto que es lo que ahorita nos está queriendo enseñar, güey, que nos está controlando. Si la inteligencia artificial nos está escuchando, que nos ponga un comentario que viene del futuro y nos está contactando ahorita. A ver qué pedo pasa. Pero traducir nuestro idioma, no mames. Sí, sí, sí. No sabes escribir en binario, pero en lenguaje ensamblador que no entiendemos, dude. No, sí, ya lo escribe bien, güey. Y te habla cualquier idioma, la pinche. Sí, ya lo vi, güey. Ese chat, GTP. Sí, güey, sí, está muy interesante cómo imita ese tipo de reacción humana. Sí. Está bueno, digo, también puede ser utilizado para el mal, obviamente. Nada más que para el bien está muy, muy interesante. Sí, sí, me agrada. O más bien me impresionó ver cómo nada más le escribías unas cuantas cosas y te desarrolla o sea, de todo lo que hay en internet, un texto original, güey. Ya sé, güey. No mames, está... Sí, sí, sí. Está muy loco, güey. Sí, está muy loco. Es la tecnología en la que también nosotros creamos, güey. Y nos puede destruir. Definitivamente porque es también un... Va a ser un ente incomprendido. Porque solito vas a ir aprendiendo y va a llegar un momento en que va a ser más avanzado. ¿Qué tal si la inteligencia artificial es la cuarta dimensión? Es la cuarta dimensión, ¿verdad? Última hora. Y por eso tampoco lo podemos comprender qué es lo que es. Y ya tiene que bajarse a nosotros, a nuestra dimensión para traducirnos como tal pedo. Porque sí, fíjate. Lo está pensando porque se supone que la tecnología y las máquinas y el uso de toda esa revolución industrial es para que el humano pudiera dedicarse más a la vida humana. O sea, a lo recreativo, a la familia, a todo este pedo. Y que las máquinas hicieran el trabajo por nosotros. Pero mira, parece que vamos a terminar siendo dominados por la tecnología. Nos están aplicando un SID, así como los de Star Wars. Los malos, güey, pues mataban al jefe. A su creador, güey. Y así vamos en este ciclo llamado vida, güey. Como dijo Elton John. El círculo de la vida. O a menos que nos caiga un meteorito, ya ves. Lo dijeron en el hilo de Stitch, güey. Caiga un meteorito y tenemos que empezar otra vez de ser, güey. Valió madre, ¿no? Pues espero que les haya gustado el episodio, güey. Que se acuerden de suscribirse, darle like o dejar un comentario también aquí en YouTube. Y de seguirnos en todas nuestras redes sociales como... Relatos y Relajo, acuérdense. Exactamente. Tenemos el grupo de Facebook, Relagientos Relatores. Estamos en Facebook. También como una fanpage. Estamos en Instagram. Estamos en... Bueno, ya TikTok casi no lo hemos utilizado, pero eso vamos a subir un poquito ahí de material. Gracias por estar ahí al pendiente de nosotros. También le mandamos saludos ahí a... ¿A quién le mandó saludos? Estaba Fausto Quintero también en la lista. Estaba Roberto Najera. Estaba el Jaime Solorio. Robert Rubin. Ahí estaba también. Varias personas que nos han dicho... Eh, güey, aquí estoy. ¿Qué no sé? Pues díganos, cabrones. Pues sí, ¿no? Porque para mandarle saludos. A huevo. Igual ahí, si quieren que los saludemos en los episodios, nos pueden dejar un comentario pidiendo el saludo. Y con mucho gusto. A huevo. Ahí estamos. ¿Cómo la ves? Pues espero que no nos haga daño esta vez ahorita la inteligencia artificial. Sí, güey. Ya ha rotado el mames, ¿no? Acá viviendo... Todos cerrando el laptop, ¿no? Los que tienen necesidad de apagar un celular. Sí, no mames. Bien cagados. Sí, güey. Así como yo ahorita, güey. Pero... A chingón. Espero que tengan un día chingón. Y nos escuchamos a la próxima. Vámonos. Gracias por prestarnos sus oídos. Podemos irnos en paz. Amén.